Mira señor, lo que es la vida Mira señor, a mis hermanos Mira señor, lo que es la vida Mira señor, a mis hermanos Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Cuanto no los pensaré, llevando a cuesta Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Cuanto no los pensaré, llevando a cuesta Oye señor, no puede ser así Somos pecadores, no puede perdonar Oye señor, no puede ser así Somos pecadores, no puede perdonar Ya vete con un patente, el rumbo de Santa Fe Ahora sí Mira señor, lo que es la vida Mira señor, lo que es la vida Mira señor, a mis hermanos Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Cuanto no los pensaré, llevando a cuesta Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Cuanto no los pensaré, llevando a cuesta Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy Son los sufrimientos, la cuenta hasta hoy